y pero le cambio de papel ah Ah, eso es mágica. ¿Ya está en esa luna? Ya. Ya, ya que no. Esto pase siempre lo mismo. Jajajaja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estrellas a la basura, güey. Ay, maravilla. Ay, güey, maldita. Tomale una lexis, tomale una lexis.